Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como dicen, el título de este video es un video reseña de E.L.F. Lash Extending Máscara con el primer de máscara de E.L.F. Estas son las cajitas correspondientes. Y estos son los productos. Así por así se ven totalmente iguales. Los stickers de aquí los peguen en la tapa para poder saber. El primer es este. Así se ve su brochita. Sí, es blanco con una brocha muy estándar. Y la máscara es con la misma brocha pero ya con una fórmula diferente. Y bueno, sí, vamos a... lo voy a hacer de esta manera. Un ojo va a tener primer y el otro solamente va a tener, sí, solamente máscara. Y la otra, vuelvo y repito, primer con máscara y la otra solamente la máscara negra. A eso me refiero. Vamos con lo que promete el primer. Este promete que dice que prepara las pestañas para acentuar el largo y el volumen. Y ayuda a las pestañas a que se vean más gorditas, más largas y más fuertes. Que tiene proteína de soya. O sea, que su fórmula tiene proteína de soya. Y vamos a la aplicación de esta máscara. Ahora vamos con la máscara. Esta lo que promete es que hace que las pestañas se vean más largas. Que la fórmula está... Que tiene nutrientes que enriquecen las pestañas y que define... Y que aplica una buena capa de máscara de pestañas. Más nada. Y bueno, vamos a aplicarme una capa de esta máscara en el ojo que no tiene nada. Más nada. Ojo con una más... Con una capa de máscara de pestañas. Y ahora la voy a aplicar al ojo que tiene una capa de primer. Como pueden ver, es una capa muy ligerita. Pues yo definitivamente iría de una vez a la segunda. Y eso lo vamos a hacer con lo que... ¿Qué opino yo acerca de esta máscara de pestañas? La máscara en sí tiene como unas pequeñas fibras. Hay veces que veo como que pa cayéndose al final del día. Y cuando lo estoy aplicando, hay veces como que se pegan y así. No lo sé, pero no siento como que termina de secarse durante el día. Siento como que algo extraño. Y si en algún momento como que... No sé, me pasa la mano. Como utilizo lentes. Como que se pegan mucho o algo pasa. Las pestañas se terminan pegando como en pegotitos. Y lo detesto. Una vez, hace mucho tiempo, había comprado una máscara de Elf. Y había pasado eso. Mejoraron la fórmula supuestamente. Y bueno, no era la misma máscara. Pero con esta también me sigue pasando lo mismo. Pueden ver que no da mucho volumen. Aun siendo dos capas. Y máscaras de Orifren han dejado pestañas del infarto. A diferencia de esto. Y entonces, la que tiene primer se pegó un poquito. Como pudieron darse cuenta cuando estaba aplicando la máscara. Definitivamente, la de Primer tiene muchísimo más volumen que la otra. Pero es que no me fascina. Además, no sé si es por el aplicador o qué. Pero me pega demasiado arriba. No sé si es que estoy demasiado acostumbrada a más este tipo pequeñito así. No sé si es por eso que seguramente es. Pero me gusta. No, la volveré a comprar. No, definitivamente no recomiendo la máscara. El Primer lo voy a probar con otras máscaras a ver qué tal. Pero la máscara no se la recomiendo a absolutamente nadie. No. Y una gotita de agua y ahí mismo se te corre. No. Entonces, el Primer los voy a probar con otras cosas. Y cuando venga un producto de videos terminados que tenga esta máscara o ahí les diré como que mi opinión final. A ver si la compraría y tal. Pero la máscara definitivamente no. No, ahorrense ese dinero. Y bueno, sí. Que pasen el lindo y bendecido día. Bye.